Saludos, ¿qué tal? Soy Claudio Gómez y este es un boletín de informativos Teleantillas. La Oficina Nacional de Meteorología informa que las condiciones del tiempo presentarán un cielo mayormente medio nublado en gran parte del país, esperándose aguaceros en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, siendo más frecuentes hacia el noreste y sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo, la cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que han ocurrido y las que se esperan, la UNAMED mantiene un alerta meteorológico ante crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Como siempre, agradecemos la sintonía y le invitamos también a sintonizar nuestra emisión estelar a las 8 de la noche por Teleantillas, Canal 2. Gracias por ver el video.